La fruta madura es más sabrosa. Tú tienes la edad de las que saben, sueños queridos y cumplidos, mucho vivido, mucho sentido, amores y vibrantes desamores, poemas y flores, pasiones, cariño, media vida ya pasó por ti. Más de medio siglo de experiencia, caras que se pintan para estar más bella, dietas, maquillaje sin urgencia. La fruta madura siempre es más sabrosa, la verde no tiene igual sabor. Cuando es más jugosa, mejor se disfruta, el néctar prohibido se bebe mejor. Cuando es más jugosa, mejor se disfruta, el néctar prohibido se bebe mejor. Sabe mucho más que otras, es más tierna e interesante, una enciclopedia de variantes que te hace ver todo mejor. Todas las materias aprobaste, y tienes un 10 en percepción, 10 en complacencia, 10 en cuscupiscencia, 10 en el amor. La fruta madura siempre es más sabrosa, la verde no tiene igual sabor. Cuando es más jugosa, mejor se disfruta, el néctar prohibido se bebe mejor. La fruta madura siempre es más sabrosa, la verde no tiene igual sabor. Cuando es más jugosa, mejor se disfruta, el néctar prohibido se bebe mejor. Se bebe mejor, se bebe mejor.